A 64 días de la guerra, el presidente de Ucrania, Bologna, Zelensky, agradeció la propuesta de la Comisión Europea de suspender los aranceles aduaneros a los productos ucranianos, pues consideró que eso permitirá mantener la actividad económica de su país frente a la invasión rusa. Ahora la propuesta debe ser evaluada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo conformado por los 27 países del bloque. Rusia trata de provocar una crisis global de precios, para iniciar el caos en todos los mercados básicos y en el mercado de alimentos. Las exportaciones de Ucrania ayudarán a estabilizar los mercados. Así es beneficioso para nosotros y también para los europeos. Y mientras tanto, el mandatario ruso Vladimir Putin advirtió que cualquier intervención externa en su operación militar lanzada en Ucrania recibirá una respuesta fulminante El presidente ruso Vladimir Putin advirtió ayer que cualquier intervención externa en la operación militar lanzada por su país en Ucrania recibirá una respuesta fulminante. Si alguien se propone intervenir en los acontecimientos actuales desde el exterior y crea amenazas inaceptables para nosotros que son de naturaleza estratégica, debe saber que nuestra respuesta será ultrarápida. Putin ha destacado en varias ocasiones la modernización del armamento ruso, con arsenales de misiles hipersónicos y el misil balístico intercontinental Samart, que fue probado con éxito a principios de este mes. Tenemos todas las herramientas para ello que nadie más puede presumir de tener. No nos jactaremos de ellos, los usaremos si es necesario y quiero que todos lo sepan. Las declaraciones se realizaron en el parlamento ruso, un día después de una reunión convocada por Estados Unidos, en la que varios países aliados anunciaron que incrementarían el apoyo militar a Ucrania. Imagen. Lo dijeron y se los cumplieron. Un grupo ruso, el Gazprom, cortó ayer el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, miembros de la OTAN y la Unión Europea, indicando que no pagaron en rublos por los envíos. Por su parte, la Unión Europea denunció que se trata de un intento de chantaje. En marzo, Vladimir Putin ya había indicado que en su país solo aceptaría el pago por envíos en moneda rusa en respuesta a las sanciones impuestas. El corte de gas por parte de Gazprom es una flagrante violación del contrato y un chantaje. Al utilizar un plan de pago en rublos que está fuera del contrato y que se va a realizar a través de terceros, lo que no garantiza ni las entregas ni el dinero de los búlgaros. No cederemos ante semejante chantaje. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que los 27 países comunitarios harán frente de forma conjunta y solidaria al corte de suministro de gas y petróleo ruso a Polonia y Bulgaria. Agregó que la dependencia energética de Europa con Rusia ha ido demasiado lejos y se acelerará la reconvención de Europa a las energías verdes. Es una buena noticia.